Todo el mundo se admiró El mal paso que lo di Como no me admiro yo De otros que hacen que olvidar Todo el mundo se admiró El mal paso que lo di Como no me admiro yo De otros que hacen que olvidar Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Con pedirá y se acabará Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Con pedirá y se acabará Por confiado te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas Porque mañana me voy Por confiado te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas Porque mañana me voy Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Con pedirá y se acabará Con pedirá y se acabará Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Con pedirá y se acabará La mala huella de tu querer La mala huella de tu querer Por buscar cualquier amor Por buscar cualquier amor Con pedirá y se acabará Con pedirá y se acabará No será por verte a ti Volveré a borrar mis huellas Que por error te entregué Que algún día vuelvo aquí No será por verte a ti Volveré a borrar mis huellas Que por error te entregué Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer La mala huella de tu querer Con pedirá y se acabará Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Con pedirá y se acabará El hilo de mi destino ¿A dónde me llevará? ¿A dónde me llevará? Lo que siento es por mi cholta ¿En qué brazos terminará? El hilo de mi destino ¿A dónde me llevará? Lo que siento es por mi cholta ¿En qué brazos terminará? Lo que siento es por mi cholta 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 Lo que siento es por mi cholta